Un, dos, tres, tres... Llegaba conquistarte y ahora solo queda disfrutar. Me ves caminando por la calle cantando con la cara pintada llena de luz y de color que fue en trompeta tan sobre los tambores y que mi purpurina anuncie que Quimoso llega ya. Venga vamos ya que ya está aquí para cantar y para reír. Y Quimoso ya desde el carnaval. Venga vamos ya para bailar y a disfrutar de esta fiesta que nunca acabará en nuestra ciudad. Y es verdad, algo especial, tantas horas que te pasas esperando para verme aquí cantar. Porque aunque me acompañe el tiempo y me ha sorrido, no dudas de quedarte para darme calor porque Quimoso ganda para su afición. Me ves caminando por la calle cantando con la cara pintada llena de luz y de color que fue en trompeta tan sobre los tambores y que mi purpurina anuncie que Quimoso llega ya. Venga vamos ya que ya está aquí para cantar y para reír. Quimoso ya este carnaval. Venga vamos ya para bailar y a disfrutar de esta fiesta que nunca acabará en nuestra ciudad. Ahí ha sido el tema de presentación, este circo que van a montar. ¡Muy bien Santa Catalina! Otro año más. Nuestro segundo año en el concurso. Nuestra segunda final. Muchas gracias. Muchas gracias. Y contento de poder repetir el final. Muchas gracias a todas las murgas, a las que nos han pasado, a las que están estando ya aquí también con nosotros. Un abrazo a la murga, la declarada. Muchas gracias por acompañarnos. Y a los titirroyos de la zarote. Vamos con nuestro primer tema. Se titula Bienvenidos al Chismo Circo. Con el permiso de ustedes, nos dejamos el tocado. Nos ha cogido a todos trincados. Pues mira, qué maravilla, ¿verdad? Lo que llevo reclamando muchos años, que las murgas, que sabiendo que su tarea es cantar, que se creen un vestuario acorde para lo que hacen, que es cantar. ¡Las escuchamos! . Había una vez un circo que, a quien las canarias elrazó. Venía un grandzón, Morábamos bollón y al gobierno canallo igualón Les voy a enseñar las naciones por la que ese circo era especial Un mago por aquí, un payaso por allá Era verte la estrella principal Preparadirá con lo que te puedas encontrar Porque nuestro circo es especial ¡Ah! Comenzamos nuestro circo con un mago muy canalla Que decía que era bueno, que era de coalición canalla Y su truco consistía en mudar cosas enteras Mira coño, si era listo, que se le hizo el gusto de las canteras ¡Ay! ¡Deja la cara! ¡Haz algo original! ¡Ah! ¡Qué coño esperas! ¡Qué es lo de cambiar o lo de copiar! ¡Y a costumbre quinchadera! Otro truco que nos hizo fue copiar un auditorio Al ver este es muy torpe, justo en tener y feo ¡Anda, mire usted, que espabilado no salió el mago! ¡Si me pone en frente de mi casa hasta yo le pago! Nuestro mago se despedía con una actuación muy buena Intentó que el Tenerife estuviera en su guerra Yo no sé qué ha pasado, pero a Morega la yate un millón El equipo que ascendió, el de color amarillo ¡Ay sí señor! ¡Vaya abierto! Después de quince años ya la palma ascendió El mar abrazó, su truco escandiló Y para con muerte de segunda se quedó ¡Lolo, lolo, 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 l Y practica sin temor En Gran Canaria lo pudiste ver Hace mucho te lo recordaré Antes he dedicado al fútbol Mira que era malo el cabrón Se llama Suso Le dice en el bar vieja En el túnel de vestuario Está su giro de muñac Agregista a un inocente No me toques a mi gente Y se queda tan campante Este es un puto pedal Tiene cara de collazo En este circo está de paz En este circo sale ya Gran Canaria no pise más Ahora actúa en tercer lugar Un trapecista de talla mundial No cobra un duro Pero nunca baja en la cabeza Es él Tiene dos hijos y una mujer Hay días que no sabe ni qué hacer Lucha un día tras otro Para su familia mantener ¿Por qué? Porque ha nacido en un país de mierda En el que los políticos no nos representan Porque son todos delincuentes Que solo piensan en robar a los contribuyentes Aquí el más contenta La puta calle Mientras el rey Felipe está de pasacalle Y la reforma de gobierno Hacer España un país que parece un infierno A ti que estás siempre pendiendo de un hilo Te doy mi apoyo y mi mano de amigo Eres para mí un referente Y representarse mi circo a toda esta gente Ahora ya le llega el turno A un chico especial Él siempre hace malabares Él trabaja más horas pero cobra igual Él es capaz De salvar vidas con poco material Mientras él trabaja muy duro Se toca al grito el ministro de sanidad Cobarde ha sido tan cobarde Tanto recorte Solo piensas en los nobles Mientras mueren Mientras mueren Mientras en el hospital El canario siempre dice la fea Y ha barrotado los pasillos del insular Un consejo le doy ahora El nuevo consejero Vaya hasta hacer un paseo En los ojos Vamos a bailar En esta comunidad En Canarias siempre está la cola Y vamos a hacer eso Les da igual Les da igual Este es otro lugar Para nuestros tomadores El destino igual Con mucho capital Tiene en su poder A muchos trabajadores A los que explotan A los que tratan mal Porque a ellos les da igual Las horas que están de mal Se pueden ejecutar Con la reforma laboral Estudiantes sin cobrar Explotados sin piedad Y a la hora de la verdad No los van a renovar Gracias señor Dragón Por su buena gestión Derechos por lo que mi abuelo rugió Un SLC Un SLC Un SLC ¡Ay! Hoy pague mis rentas, te hice un poquito reír, pagando tus viajes y comidas de fejil. De tu circo crees que yo seré, soy payaso así yo quiero ser. El político y yo ya no me la cuela más, aunque no lo creas que esta bella desperté. Yo con esta estrofa les diré, una profesión con honra de él. Y te pasaré todas tus cuentas, para que tú lo puedas comprender. Para que tú lo puedas comprender, para que no lo desentender. Cuando a un payaso veas pasar, no puedes empezar bien a todo por nada. Solo la risa y la alegría en su mirada. Y a nuestros niños van a ver al hospital, cuando a un payaso veas pasar. Cuando a un payaso veas pasar. Soy un ciudadano al que rompiste el corazón. Con tus malos gestos y mentiras hice yo. La mala persona ya olvidé, como soy payaso ya no tengo estrés. Y ya tuve la forma en primera edad. Lo que antes no quería hacer. Y ya sabes cuándo dejar de joder. Cuando a un payaso veas pasar. Cuando a un payaso veas pasar. No puedes empezar bien a todo por nada. Solo la risa y la alegría en su mirada. Y a nuestros niños van a ver al hospital. Cuando a un payaso veas pasar. Cuando a un payaso veas pasar. Se van a dar cuenta que no es como tú creías. No lo prometo que no volvete en tu vida. No lo prometo que no volvete en tu vida. No lo prometo que tú dejes de soñar. Cuando a un payaso veas pasar. Y ya sabes! Que es la mi opinión. No lo prometo que tu venas. Y ya sabré que si te tienes un peor trente devious pregunta. Y ya te tienes tu Healthcare.